Buenos días, amigos y amigas. Este es su programa El Peacón Analítico. Bueno, vamos hoy a analizar un poco a fondo la situación sobre la derecha de los conservadores en México. Hoy en la actualidad, pues, están haciendo su lucha. En este caso, lo que criticaban anteriormente como la izquierda mexicana. Así, pues ahora no les queda de otra más que, pues, criticar. Pero fíjense que la izquierda anteriormente, pues, precisamente sí criticaba y sí, este, exponía problemáticas reales. Hoy en día lo que tenemos una ultraderecha que, pues, con todos los escándalos, con toda la corrupción que hicieron, pues, únicamente lo que consiguen es el repudio del pueblo de México. ¿Por qué? Porque nos engañaron, nos ocultaron y se hicieron millonarios y, pues, se beneficiaron del puesto que tenían dentro del gobierno de los tres órdenes de niveles, municipal, estatal, federal. Pero hay algo curioso, una situación en la cual todavía piensan que este cambio es artificial, que este cambio se va a olvidar, que esto no va a funcionar y que es una ocurrencia, pues, de unas cuantas personas y que, pues, el pueblo de México es inmemorable, inmemoriado y que, pues, por medio de unos tinacos de varilla, de cemento, despensas, pues, van a volver a lograr convencer a la gente pintando en unas calles, poniendo playeras, pero creo que, y aún no es suficiente, la gente sí está, pues, informándose, pero aquí la cosa es que no hay que dejar nunca más que nos vuelva a suceder lo que estas personas nos hicieron durante décadas, siglos y sobre todo que, eh, muchos de nuestros familiares murieron, se murieron en la desesperanza, en el abandono total, entonces, pues, debemos empezar a reflexionar y a pensar que jamás dejemos que estas personas vuelvan a llegar al poder, bueno, amigos, esto ha sido todo, yo soy Jorge Pineda y los vemos en siguientes videos, denle like a mis videos y hasta la próxima.